Las principales consultas que están atendiendo médicos privados a la población es por casos de faringitis y se está presentando en todos los grupos etarios según médico. Esta faringitis se caracteriza por toda la parte posterior del oro faringe enrojecida y lo característico de esto es que da una tos primeramente seca y después flemosa. Siempre andan sacando mucosidad, espectorando o escupiendo mucosidad transparente, blanquecina, en algunas veces rala y en otras veces espesa. Y en otros casos que al parecer ya tienen alguna complicación con las amígdalas, comienzan a sacar mucosidad de color amarillo, amarillenta. La temperatura que produce esta faringitis está entre los 37 y los 38 grados según la experiencia de la atención médica privada. Y en algunos casos, en algunos casos se comienzan a percibir algunos estertores finos en la base de ambos pulmones. Es decir, que existe el riesgo de que la faringe pase directamente la infección a los pulmones y por consecuencia producir un proceso neumónico, lo que se conoce como neumonía. El oxímetro, el oxímetro en la faringitis, aunque hay tos, siempre se mantiene 97-98% de saturación. O sea que no hay ninguna manifestación de cansancio, lo único es lo tedioso y lo molesto que es la tos, que es bien insidiosa. El especialista afirmó que dicha enfermedad dura hasta 12 días, pero brindó algunas recomendaciones ante dicha enfermedad. Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, hay que lavar bien los utensilios con los que consumen sus alimentos y si es posible aislar los vasos, los platos y las cucharas de las personas que andan con esa tos y esa mucosidad. Esto puede durar hasta 12 días, hasta 12 días, dos semanas puede durar esta faringitis. No es una faringitis que resuelve de unos dos, tres días, a diferencia de lo del Omicron, del COVID, que era de cinco a siete días. Noticias 12, Darlen Tellez.